¿Qué es la política pública con mayor capacidad de redistribución y reducción de la desigualdad? Bueno, como saben, el sistema público de pensiones constituye una política pública con mayor capacidad de redistribución y reducción de la desigualdad. Las políticas del Partido Popular entendemos que representan una seria amenaza al sistema público de pensiones. Primero, con los déficits constantes y crecientes que está teniendo hoy día el sistema público de pensiones y que además con el nuevo mecanismo de revalorización que las dé vincula del poder adquisitivo. Además, a partir ya del año que viene, aparece también un factor de sostenibilidad que ajusta el importe de la pensión a la esperanza de vida del pensionista. Son medidas tomadas mediante la imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el pacto de Toledo. ¿Qué resultado nos ha traído la política de pensiones del Partido Popular? Pues la progresiva pérdida del poder adquisitivo de las pensiones, además de la sensación de incertidumbre que se le está manifestando a todos los pensionistas de nuestro país. Hay que ver las grandes manifestaciones que los pensionistas están teniendo en los últimos días. La precarización del empleo con las leyes aprobadas por el Partido Popular, que han traído como consecuencia un descenso de los ingresos de la seguridad social. Si bien es cierto que en los últimos tres años ha aumentado en 2,3 millones de personas de nuevos afiliados al sistema de la seguridad social, esto ha hecho que ha entrado 2,3 millones de personas, pero no ha aumentado las cotizaciones. Por lo tanto, el empleo que se está ahora haciendo en España es un empleo totalmente precario, que lo único que está haciendo incluso es desajustar aún más el déficit de la seguridad social. Además, se pagan con cargo a la seguridad social una serie de gastos, como son la reducción de las cuotas de la seguridad social y los gastos inherentes al propio sistema de seguridad social. Entendemos que, además, esto debería de desvincularse, que debería de estar dentro de los presupuestos generales del Estado. Estos gastos no se pueden estar disminuyendo las cuotas de la seguridad social para el fomento del empleo y que sea la propia seguridad social quien tenga que pagar esas disminuciones. Deben ser los presupuestos generales del Estado y desvincularlos. De esa manera, se debería ir bajando el déficit que se está produciendo en la seguridad social. Además, la subida pírrica que en su día adoptó como acuerdo el Partido Popular de la subida anual del 0,25 ha hecho que, al cabo de 10 años, los pensionistas han bajado su poder adquisitivo en un 17,5%. ¿Qué queremos hacer? Volver, como ya se estaba haciendo antes de que entrara en el Gobierno el Partido Popular, volver a vincular la subida de las pensiones al IPC. Creemos que eso es lo lógico y normal. El Partido Popular lo que quiere hacer es ver a la sociedad que el actual sistema público es insostenible e inviable. Quiere encaminar al Estado español a la privatización a través del establecimiento de fondos de pensiones a medio plazo. Además, en los últimos años, el fondo de reserva que se estableció a partir del año 1989 y que se hizo ese fondo de reserva porque ya se preveía que a partir del año 2023 iban a entrar en el sistema de pensiones todos los españoles y españolas del baby boom, toda esa gente de los años 60 a 70 iban, a partir del año 2023, a entrar en el sistema público de pensiones, con lo cual se iba a generar un déficit y para eso se creó ese fondo de pensiones. Bueno, pues ese fondo de pensiones ha pasado de tener más de 66.000 millones de euros a tener al día de hoy 8.000 millones. Si no se hubiera tocado ese fondo de pensiones, estaríamos hablando de que en ese fondo de pensiones habría más de 90.000 millones. Lo que se ha hecho es, esa hucha, lo que se ya habla de, se dice como hucha de las pensiones, lo que se ha hecho es debilitarla y casi derogar esa hucha de las pensiones. Entendemos que eso no debería de haber sido así y que además va encaminado básicamente a lo que le he dicho antes. El Partido Popular lo que quiere es cargarse el sistema público de pensiones, ya lo han dicho algunos de sus ministros, ya lo ha dicho incluso el director del Banco de España, que aquí lo que tienen que hacer los españoles es contratar un sistema de pensiones. Sueldo pírrico, un sistema laboral implantado por el Partido Popular que lo que hace es que tengan sueldos casi de miseria muchísimos de los cotizantes de la seguridad social y encima les dicen que por qué no se hace una pensión privada. ¿Qué propuestas son las que el Partido Socialista quiere para el sistema de pensiones? Primero, volver al consenso del año 2011, derogando todos los cambios introducidos a lo largo del periodo legislativo 2011-2015. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, eliminar el factor de sostenibilidad, racionalizar los gastos del sistema, lo que les decía. Hay gastos que se están ahora mismo cargando a la seguridad social, como pueden ser las disminuciones de cotizaciones de la seguridad social y los gastos también inherentes a la gestión del propio sistema de la seguridad social, que deberían de ir con cargo a los presupuestos generales del Estado. aumentar los ingresos del sistema complementando la financiación de la seguridad social con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a completar los ingresos de las cotizaciones, intensificar también la lucha contra el empleo irregular, modernizar la gestión del fondo de reserva, adoptar medidas específicas para eliminación progresivamente de la brecha que hay entre pensionistas hombres y mujeres, que está en torno al 40%, aprobar una ley de igualdad laboral con el fin de eliminar esta brecha salarial, recuperar nuestra medida incluida en la ley 27 barra 2011 de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años e introducir en el Pacto de Toledo un nuevo principio de reequilibrio presupuestario. Como les decía, volver también a que las pensiones se incrementen según el IPC anual, para que no sigan perdiendo los pensionistas de nuestro país poder adquisitivo, como lo han estado haciendo hasta ahora. Creemos que las medidas que ha adoptado el Partido Popular, desde que está gobernando el señor Rajoy, van encaminadas a erosionar el sistema público de pensiones para que al final, por muerte súbita, tengamos los españoles que contratar un sistema de pensiones privadas. Ese no es el espíritu del Pacto de Toledo y además le decimos también al Partido Popular que convoque ya al Pacto de Toledo, que se vean todas estas propuestas y que no deje morir por inanición un sistema de pensiones que ha funcionado muy bien y que además es una garantía y es un garante para que todos los ciudadanos y ciudadanas de España tengan las mismas posibilidades y tengan también los mismos recursos.